Para toda la gente, el chicleyo, vamos a bailar esta canción que nunca pasa de moda Báinalo Gonzalo, como tú quieras, Roné Producciones, Oyehueyas del Perú A noche estando dormiendo, con brazos de cabecera A noche estando dormiendo, con brazos de cabecera Y en el sueño me decías, tú y yo soy esa que mora Y en el sueño yo pensaba, pensaba que era verdad Luego yo me desperté, había sido falsada Luego yo me desperté, había sido falsada En ese mismo momento, solo me quedé pensando En ese mismo momento, solo me quedé pensando Es solo era un sueño, que me estaba engañando Es solo era un sueño, que me estaba engañando El sueño que yo tenía, todo era falsedad El sueño que yo tenía, todo era falsedad Y al no tenerte a mi lado, hay que pena que me da Y al no tenerte a mi lado, hay que pena que me da Anoche estando dormiendo, con brazos de cabecera Anoche estando dormiendo, con brazos de cabecera Y en el sueño me decías, tú y yo soy esa que mora Y en el sueño me decías, tú y yo soy esa que mora En el sueño yo pensaba, pensaba que era verdad En el sueño yo pensaba, pensaba que era verdad Luego yo me desperté, había sido falsada Luego yo me desperté, había sido falsada En ese mismo momento, solo me quedé pensando Es solo era un sueño, que me estaba engañando Es solo era un sueño, que me estaba engañando El sueño que yo tenía, todo era falsedad Ya el no tenerte a mi lado, hay que pena que me da Ya el no tenerte a mi lado, hay que pena que me da Uff! 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 De noche yo sueño, me duermos conmigo, pero me despierto, no tengo no abrigo. Soy un mentiroso que me hace adentrar, cuando me despierto me pongo a llorar. De noche yo sueño, me duermos conmigo, pero me despierto, no tengo no abrigo. Soy un mentiroso que me hace adentrar, cuando me despierto me pongo a llorar. ¡Salud! ¡Parece los muchachos de Sonido! ¡Parece! 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 ¡Que le manden la mano! ¡Que ha sido bueno mi gente! De noche yo sueño, me duermos conmigo, pero me despierto, no tengo no abrigo. Soy un mentiroso que me hace adentrar, cuando me despierto me pongo a llorar. De noche yo sueño, me duermos conmigo, pero me despierto, no tengo no abrigo. Soy un mentiroso que me hace adentrar, cuando me despierto me pongo a llorar. Fue el agustano, disqucido, disque waspiscela Y arriba sapanache Sapa que ya seRA Saaatáno, sáatáno, 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 ¡ay! Páritu y Reg anchura I governor Lora y penz haignosa Una y otra vez Para ti, mi amor Roné, promociones